Bienvenidos todos a la noche del conocimiento. Esta noche vamos a hablar de matemáticas y tenemos un ponente nuevo que se llama Ángel Prieto y nos va a introducir en el maravilloso mundo de la topología. Bienvenido Ángel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta presentación sobre la conjetura de Poncaré o por qué una taza es igual a Donut, que supongo que a todos se habrá llamado la atención ese subtítulo. Bueno, primero de todo un aviso. Esta charla está dirigida a un público no especializado. He prescindido de todo el formalismo que he podido. Entonces los que seáis matemáticos, que me consta que aquí hay unos cuantos, quizá os duelen un poco algunas simplificaciones que he hecho y bueno, espero que en general todos, matemáticos, no matemáticos, gente que sepa más un poco de qué va esto de las tazas y los Donuts y gente que no te da ni idea, pues al menos pasa un rato entretenido y le gusta el enfoque este que voy a hacer, un poco más visual de lo que es la topología. Bien, la charla se llama la conjetura de Poncaré, puntos suspensivos, y tiene un subtítulo que es o por qué una taza es igual a un Donut. Bueno, para quien no sepa de esto, se estaba preguntando qué significa que una taza sea igual a un Donut, ¿no? Porque son cosas distintas en principio. De hecho, si jugamos al juego de encontrar siete diferencias, os invito a todos a que lo hagáis. Buscad siete diferencias entre la taza y el Donut. Seguro que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Porque veréis que físicamente distan bastante, ¿no? De parecerse. No quiero que nadie me diga que uno es de azúcar, el otro es de cerámica. Fijaos solo en la forma que tiene, ¿no? En la forma de la superficie que tiene la taza y que tiene el Donut. Entonces, si queréis dar siete diferencias, seguro que alguno me puede encontrar más de siete, me puede encontrar diez diferencias, veinte diferencias, infinitas diferencias. Al final resulta que no son tantas, porque todas esas diferencias son, digamos, muy superficiales. Y luego explicaré mejor qué quiere decir esto. Entonces, bueno, os invito a que vayáis pensando durante la charla y os iré haciendo preguntas, que espero que el público sea participativo y responda, y para ver si llegamos todos a un acuerdo. Y voy a intentar convenceros, a los que no sepáis del tema, de que en realidad se parecen bastante estas dos cosas. Bueno, primero de todo vamos a contextualizar qué es esto de la conjetura de Poncaré. Luego veremos qué tiene que ver con la taza y con los Donuts. La conjetura de Poncaré forma parte de uno de los llamados siete problemas del milenio. Están aquí enunciados los siete problemas, quizá algunos os suenen. La conjetura de Poncaré es bastante famosa. También es bastante famosa la hipótesis de Riemann o el problema P igual a NP. No voy a enunciarlos porque en general son todos muy complicados de enunciar. De hecho, hay algunos de ellos que yo tampoco entiendo, porque escapa bastante a mi nivel. No obstante, tienen bastante prensa. Entonces, ¿a qué se debe que sean tan conocidos estos problemas? Bueno, los problemas del milenio deben su nombre a que en el año 2000, digamos, no se había resuelto todavía ninguno de ellos. Y eran problemas que a lo largo de todo el siglo XX habían causado mucha expectación, mucho intento de demostración por parte de los matemáticos más influyentes, más conocidos y más reconocidos del siglo XX. Entonces, en el año 2000, el Instituto Clay de Matemáticas hace esta recopilación de siete problemas, que eran los que consideró los más difíciles, y además ofreció un premio muy suculento. Pagaba un millón de dólares por al matemático o al grupo de matemáticos que resolviera cualquiera de estos problemas. Por tanto, pusieron un bote de siete millones de dólares. Claro, esto incentivó mucho a partir del año 2000 las publicaciones que se hacían de los grupos matemáticos con respecto a la posible resolución o al intento de aportar un granito de arena a la resolución de estos problemas. Insisto en que el año 2000 no había ninguno de estos siete problemas que había sido demostrado. Sin embargo, de estos siete, la conjetura de Poncaret, que es la que vamos a tratar en esta charla, es la única que a día de hoy ha sido demostrada. En particular se demostró en 2003 por un matemático que se llamaba Grigori Perelman, que por cierto era de Mensa, y sigue siéndolo, y del cual voy a hablar un poco más al final de la charla, voy a dejar este click hanger, y al final hablaremos un poco de toda la historia de esta demostración, que es muy interesante. Como os he comentado, los siete problemas son muy complejos de enunciar. Vamos a ver el enunciado de la conjetura de Poncaret. Dice, toda tres variedad, cerrada y simplemente con hexa, es homeomorfa a la tres esfera. Bueno, esto es el enunciado, en una formulación moderna, de la conjetura de Poncaret, que entiendo que aquí los que no seáis matemáticos o no tengáis mucha base en esto, no habréis entendido nada. Bien, mi objetivo durante esta charla es intentar que los que no entendéis esto, al menos lo entendáis. Entendéis de qué va. Y los que ya lo entendéis, al menos echéis el rato, viendo un poco las figuras que me he creado. Vale, parece bastante complicado, pero en realidad no lo es tanto. Veremos por qué. Bueno, esta conjetura fue enunciada por Poncaret en el año 1904. Poncaret fue un matemático, bueno, fue de todo, fue físico, matemático, filósofo, estos pensadores de principios del siglo XX, que es francés y hizo aportaciones, sobre todo las matemáticas, también un poco la física. Es bastante conocido en relatividad, las aportaciones que hizo en sus últimos años, pero especialmente sus mayores aportaciones fueron a la geometría y en la topología, que es un área que casi se puede decir que es uno de sus padres, realmente. Poncaret fue uno de los primeros en desarrollar el formalismo que hoy en día utilizamos en topología. Bueno, pues como comentaba, la conjetura de Poncaret la enuncia en un paper que escribe, que iba un poco de cosas que hablaremos hoy, que iba de tazas y de donuts, sin decirlo de esa manera. Y al final del paper se pregunta justamente el enunciado que os he puesto antes. ¿Será toda variedad cerrada simplemente con esa, mejor, para tres esferas? Bueno, lanza la pregunta al aire y se quedó ahí un poco perdida. Luego veremos un poco cómo se resolvió eso. Bien, vamos a empezar primero anunciando qué es esto de la geometría, ¿no? Este área a la que se dedicó. Todos ahí lo que es la geometría, todo el aviso estudiado en el instituto o en el colegio, la Wikipedia dice que es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio. Bueno, esto se queda un poco corto como definición porque obviamente tú esto lo puedes generalizar a dimensiones superiores y para los que sepáis del tema, geometrías hay muchas, ¿no? Puedes hablar de geometría diferencial, geometría proyectiva, geometría analítica, o sea, hay muchos tipos de geometrías, ¿no? Esta definición es bastante escueta, ¿no? Entonces a mí me gusta utilizar mucho la definición que dio el propio Henry Poncaré, el que es el protagonista de esta charla, que dijo, de una forma muy poética, la geometría es el arte de pensar bien y dibujar mal. Que no sé en qué contexto lo dijo, probablemente lo dijo dando clase cuando le salió mal un dibujo a la pizarra. Es de una forma casi más precisa que la otra, ¿no? Porque al final está hablando de que la geometría realmente es la abstracción, es, digamos, las formas materiales llevadas al mundo abstracto, al mundo de las ideas de Platón, ¿no? Digamos, donde proyectamos en este universo ficticio una proyección del universo real, de las formas del universo, ¿no? Bueno, la geometría, como sabéis, estudia diversos objetos, ¿no? Polígonos, curvas, superficies y todo lo que queréis meter, ¿no? Todos los que habéis estudiado geometría habéis estudiado diversos objetos. A nosotros en esta charla nos van a interesar las superficies. Todos ahí lo que es una superficie, no hace falta que la defina. ¿Seguro que todos ahí lo que es una superficie? ¿Sí? ¿Te animas a definirlo? ¿Quién lo ha dicho? ¿Te animas a definirlo? En realidad no es tan fácil definirlo. Cuando intentas verbalizar lo que es una superficie, dices, bueno, una superficie es lo que envuelve algo, ¿no? Es difícil, a mí me cuesta explicarlo, ¿no? Entonces por eso me he ido a la RAE y he buscado lo que significa superficie. Claro, la RAE da muchas acepciones, ¿no? A mí me interesan dos de las que tienen que ver con esta geometría, me interesan dos. La primera es esta, dice, límite o término de un cuerpo que lo separa y distingue de lo que no es él. ¿Sí? Todos tenemos, por ejemplo, la superficie de la Tierra, ¿no? Es un límite, es ficticio porque no es real, en el mundo real no existen las superficies, todo tiene un grosor como mínimo de un átomo, pero entendemos este concepto de, digamos, límite de un cuerpo que lo separa. Pero claro, esta definición tiene un problema. Tiene el problema de que está hablando del límite de un cuerpo. Pero hay una superficie, por ejemplo, muy conocida que es el plano, el plano en el espacio, el plano de infinito, que claro, ¿de qué cuerpo es límite un plano? ¿De qué lo separa y distingue, ¿no? Un plano, ¿a qué? Es decir, lo que le falla a esta definición es que depende de la existencia de un cuerpo. Y nosotros queremos definir superficie de forma abstracta, que pueda meter un plano, una esfera o cualquier otra superficie. Hay otra definición, otra acepción que hay en la RAE, que dice que, además indica que es de geometría, se supone, y dice que una superficie es una figura de dos dimensiones. ¿Estáis todos de acuerdo con esto? Dos dimensiones, ¿sabéis todo lo que es? Bueno, pues en realidad tampoco es tan fácil definir dos dimensiones. Porque en un plano sí que está claro, ¿no? O sea, tú tienes un plano y tú tienes dos dimensiones, quiere decir que tienes dos grados de libertad, dos ejes, delante y detrás, izquierda y derecha. Estos son los límites por los que yo me puedo mover, las direcciones que tengo. Dos dimensiones en un plano, como digo, lo puedo definir bien a partir de unos ejes, pero ¿y si quiero definir dos dimensiones en una esfera? ¿Cómo puedo ponerle ejes a una esfera? Claro, bueno, nosotros de hecho estamos sobre una esfera, la superficie de la Tierra, y todos tenemos claro que hay dos dimensiones, ¿no? O sea, nos movemos izquierda y derecha alante y atrás, no hay más dimensiones. Podemos movernos arriba y abajo, pero entonces salimos de la esfera. ¿Cómo podemos ver esto? Porque claro, en el plano podríamos definir unos ejes fijos y todos teníamos claro lo que era alante y atrás, izquierda y derecha. Pero aquí, un tío que esté en China y otro que esté en Guatemala, que está justo aquí, y otro que esté aquí en España, pues va a tener una noción distinta de alante y atrás, izquierda y derecha. No obstante, todos estáis de acuerdo que nosotros en el planeta Tierra, lo que vemos es bastante plano. Yo, cuando me asomo y miro el campo y miro la Tierra, lo veo plano. ¿Y por qué lo veo plano? Pues porque soy muy pequeño. Es decir, porque la Tierra es muy grande. He hecho un zoom sobre la superficie de la Tierra, yo estoy dentro de un zoom en la superficie y estoy viéndolo todo plano. Esto que parece una curiosidad, en realidad es algo muy importante que nos va a servir para definir superficie. El hecho de que localmente yo la vea como un plano. Y es que justamente, si vas haciendo zoom y vas haciendo zoom y vas haciendo zoom, te das cuenta de que la Tierra, una esfera y en realidad cualquier superficie es plana. Que se lo digan a los terraplanistas, que este argumento lo utilizan hasta donde pueden. Entonces, localmente, la esfera podemos decir que es un plano. Pero insisto, no solo la esfera, cualquier superficie, cualquier superficie, por ejemplo, la Torre Abbar de Barcelona, que es un paraboloide, o un elipsoide, que sería un balón de rugby, o cualquier superficie que se os ocurra, realmente, localmente, si haces zoom, va a ser un plano. Esta propiedad nos sirve para definir superficie. Y podemos decir que una superficie es el conjunto de puntos del espacio que localmente se comporta como un plano. En general, a la superficie le llamamos también dos variedades, donde el 2 viene de la dimensión, y la dimensión viene heredada justamente de la dimensión del plano, de que el plano tiene dimensión 2. Es decir, este problema que teníamos en que no sabíamos cómo formalizar la dimensión de una superficie, lo solucionamos viendo que, en realidad, se parece bastante un plano. Y, además, este plano, quiero dejarlo claro, es único. Es decir, una superficie tiene un único plano tangente en cada punto. Por tanto, defino dos variedades, o superficie, como el conjunto de puntos, tal que para cada punto existe un único plano tangente. Esta definición, de hecho, me serviría para generalizarlo a dimensión superior. Porque aquí he hablado de dos variedades, pero, que es superficie, pero también puedo hablar de uno variedad, tres variedad, nueve variedad, n variedad, para cualquier número entero que queráis. Y lo haría diciendo lo siguiente, bueno, una uno variedad, que los matemáticos llamamos una curva, sería equivalente, una uno variedad, bueno, en general una n variedad, que es el conjunto de puntos, tal que para cada punto existe un espacio tangente. Si es dimensión 1, el espacio tangente de una dimensión es una recta. Si es dimensión 2, el espacio tangente es un plano. Si es dimensión 3, el espacio tangente es un espacio de dimensión 3, con tres ejes. Que se distribuye hasta el infinito del espacio. Entonces, aquí tenemos unos dibujos, muy chulos, de una uno variedad, que, como digo, le llamamos curva, y la propiedad es que en cada punto existe una única recta tangente, una dos variedad, que le llamamos superficie, y es que en cada punto existe un plano tangente, y una tres variedad, que ya no puedo pintar aquí en las fotos, esta en realidad no es una tres variedad, es un dibujo que parece un poco raro, que en cada punto tiene un espacio tangente. Esto no lo podéis visualizar, pero quiero que os imaginéis un objeto que se vería en cuatro dimensiones, y tal que cada punto localmente se comporta como todo el espacio. De hecho, para quien haya visto un poco de física sobre la curvatura del espacio, cuando se habla de la curvatura del espacio, no se habla de una curvatura en tres dimensiones, sino en cuatro, considerando la cuarta dimensión la temporal, y justamente es algo así, que en cada instante, en cada punto, estamos viendo un espacio tridimensional. Localmente se comporta como un espacio tridimensional, pero globalmente es un espacio de cuatro dimensiones y puede tener una curvatura. Aquí tenemos presentadas las variedades, que van a ser un poco los protagonistas de esta charla. Si nos vamos, por ejemplo, a una variedad muy conocida, que es la esfera, podemos llevarlo a la unoesfera, que es la variedad de dimensión uno, es decir, una curva, la dosesfera, que es lo que comúnmente llamamos esfera, consideramos solo la superficie, no está rellena por dentro, y la tresesfera, que este es el dibujo de la portada, si os habéis fijado, esto de aquí sí que es una representación real de la tresesfera, se conoce como una fibración, en realidad es como ver un poco por láminas la esfera, no podemos ver la esfera tridimensional, porque tendríamos que verlo en una cuarta dimensión, pero sí que podemos ver un poco, digamos, algunas proyecciones que hay sobre el espacio tridimensional. En realidad la esfera siempre se define igual, la esfera se define como el conjunto de puntos del espacio, la dimensión que toque, que distan de un punto que llamamos centro, una distancia constante a la que llamamos radio, y eso es lo mismo para la circunferencia, para la esfera, para la tresesfera, para la esfera de dimensión 25, o para la esfera de dimensión 100.000, todas cumplen la misma propiedad, solo que cada una en un espacio que es más grande, y todas cumplirán que en cada punto tenga un plano tangente, perdón, una recta tangente, un plano tangente, un espacio tridimensional tangente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el tipo de superficies que nos va a interesar para esta charla son las que llamamos superficies cerradas, porque si no acotamos un poco la cosa, se nos va demasiado, ¿no? Poncaré trabajó bastante con superficies que se llaman cerradas, que grosso modo son aquellas que encierran un volumen, digamos que están cerradas. Por ejemplo, un plano no sería una superficie cerrada, porque un plano no encierra ningún volumen, o encierra un volumen infinito, pero vamos a imponer que encierren un volumen finito. Por ejemplo, como superficies cerradas tenemos la esfera, que encierra un volumen finito. Esto de aquí se parece a un donuts, que en lo matemático le llamamos el toro, o la superficie toroidal, que encierra un volumen finito, dentro de él hay un volumen finito, y luego no cerradas tendríamos estos ejemplos de aquí, entre otros muchos, ¿no? Esto se llama paraboloide, este se llama el hiperboloide, y esto, por supuesto, se va hasta el infinito, y no tiene un volumen acotado, digamos. ¿Sí? Hasta aquí un poco la introducción a los elementos que vamos a utilizar. Ahora vamos ya al grano de verdad. Vamos a lo que trabajó el señor Poncaré, y de lo que va a esta charla, que es la topología. La topología, también según Wikipedia, es la rama de las matemáticas dedicada al estudio de las propiedades y de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas bajo transformaciones. Es decir, son, estudia, propiedades de los cuerpos que al transformarlos, y ahora tenemos que ver un poco cómo transformarlos, no cambian estas propiedades. Bueno, esta definición, si no eres muy experto del tema, se entiende poco, realmente. Hay una definición un poco más sencilla a entender, que dice que la topología es la geometría de la plastilina. ¿Vale? La plastilina, tengo aquí un poco de plastilina, luego haremos unos juegos con la plastilina. Y bueno, ¿qué quiere decir que sea la geometría de la plastilina? Quiere decir que, bueno, a la plastilina yo le puedo aplicar una serie de formaciones, una serie de transformaciones, y cambiar la superficie, cambiar el objeto, y hay una serie de propiedades intrínsecas del cuerpo que se van a mantener inalteradas. Y hay una definición que suelo utilizar yo cuando divulgo un poco del tema de la topología, yo al menos no la he visto en ningún sitio, yo digo que la topología es la rama de las matemáticas que estudia los cuerpos geométricos desnudos. ¿Y qué quiero decir con desnudos? Pues quiere decir que les quito el vestido. ¿Y qué es el vestido? Pues la forma, cómo se nos presentan. Al final tú cuando ves un cuerpo geométrico lo ves vestido de algún modo, tanto por cómo lo han vestido como por el espacio donde está. No es lo mismo ir al espacio o al plano, no es lo mismo ir a un baile que a una graduación que ir al instituto. Entonces, vamos a ver que, vamos a intentar ver los cuerpos geométricos más allá de cómo se nos presenten, más allá de cómo vayan vestidos. Y para eso tenemos que aprender un poco a desnudarlos. Para esto tengo preparado un ejemplo. Voy a presentaros aquí unos objetos. Aquí tenemos un balón de fútbol. Tenemos también un frisbee. Tenemos un donuts. Y ahora imaginaréis lo que viene. Pues un CD. Bueno, estos cuatro objetos son distintos, ¿no? Geométricamente, fijaos en la forma, son distintos. Pero, bueno, podemos ver que algunos entre ellos se parecen, ¿no? Por ejemplo, el donut y el CD se parecen. ¿En qué se parecen? Un agujero. De hecho, se parecen más, ¿no? Son bastante redonditos ambos, ¿no? El agujero tiene el centro, también es redondito. De hecho, bueno, ¿y el balón y el frisbee se parecen en algo? ¿En qué se parecen? Que no tiene agujero. Que no tiene agujero, vale. En realidad, el donut y el CD se parecen bastante y, de hecho, podemos pasar del uno al otro simplemente chafándolo, ¿no? Si yo cojo y chafo un donut con una prensa hidráulica, me queda un CD. ¿No? Tiene la misma forma, chafada. ¿Y qué pasa si chafo un balón? Me queda un frisbee, ¿no? Ya veis que, aunque estos dos objetos o estos cuatro objetos no se parecen nada entre sí, geométricamente son cuatro objetos distintos y la geometría realmente casi se podría decir que un frisbee y un CD se parecen bastante más que un donut y un CD, geométricamente, ¿no? Porque son más planos. Simplemente hay que hacerle un agujerito aquí y ya tienes un CD. Sin embargo, hemos encontrado otra transformación que nos hace este emparejamiento. Bueno, pues hay matemáticas que formalizan esto, ¿no? Este emparejamiento que os acabo de hacer aquí, claro, no son iguales, pero convendréis conmigo que es cierta la afirmación de un balón de fútbol es a un frisbee lo que un donut es a un CD. Y esa afirmación lleva debajo un concepto intrínseco que es el concepto de deformación. Hemos deformado el balón para hacerle un frisbee, hemos deformado el donut para hacerle un CD. Claro, yo os estaba hablando antes de que la topología era la rama de las matemáticas que hablaba de las deformaciones, ¿no? La pieza de la plastilina, todo esto que os he contado. Y que preservaba de algún modo las propiedades intrínsecas, ¿no? Lo que hablaba del cuerpo desnudo. Entonces, claro, por supuesto, no toda transformación vale, porque si yo ahora cojo a esto y le hago un agujero, entonces tengo un CD y esa transformación me estaría haciendo equivalente a esos dos objetos. De hecho, esa transformación no mantendría a los cuerpos desnudos tal y como los queremos, ¿no? Es decir, esa transformación no le estaría quitando el vestido, sino que estaría, digamos, atacando ya a las cosas más internas de la persona, ¿no? En este caso del frisbee. Entonces, vamos a ver qué transformaciones o qué deformaciones podemos hacerle a los objetos geométricos. Con la plastilina se ve muy claro, ¿no? Y esto, cogerlo con pinza, por favor, porque es un poco... Con la plastilina se ve muy claro. Imaginaos que esto es una superficie, ¿no? Ahora es una especie de esfera. Nosotros podemos deformarla, podemos aplastarla, podemos darle otra forma, pero lo que no podemos hacer es... Voy a poner una serie de reglas. No podemos romperla, no podemos partirla y tener dos. No podemos agujerearla, lo que os estaba contando, pero ahora que la plastilina está muy dura, pero ya lo imagináis. No podemos hacerle un agujero y pasar de un frisbee a un CD. Y tampoco podemos pegar dos partes. Es decir, si tenemos un churro así, pues no podemos pegar una parte con la otra, ¿vale? No podemos pegarla. Todas las deformaciones que hagamos tienen que ser salvando estas tres reglas que nos hemos impuesto para que no ataque a las propiedades que luego veremos cuáles son estas propiedades. Entonces, a estas transformaciones que os he explicado sobre la plastilina, de no cortar, no romper, no pegar, los matemáticos los llamamos homeomorfismos. El nombrajo me da igual. Va a seguir apareciendo, pero lo voy a seguir recordando lo que es. Son deformaciones, como digo, que preservan las propiedades intrínsecas. Y esas deformaciones, o sea, estas propiedades intrínsecas que son invariantes por homeomorfismo, es decir, que si deformo la plastilina no cambian, le llamamos propiedades topológicas. Ahora ya podemos entender por qué una taza es igual a un donut, que es como empezaba la charla. Si yo tengo una taza de plastilina, esto con la plastilina esta no funciona porque es muy dura, si yo tengo una taza de plastilina, la relleno y empiezo a llevar la masa a distribuirla en forma de donut, pues puedo pasar de una taza a un donut con las transformaciones que os he explicado sobre la plastilina. Y viceversa, si yo parto un donut, pues estiro un poco el lateral, le doy forma de asa y luego relleno y le hago un boquete en medio. Mientras no hago un agujero está bien, simplemente estoy presionando lo del centro. Técnicamente hay un GIF que no sé si funciona, ahí está, se rellena la taza y cambia el donut. Esto lo podría hacer con plastilina con las reglas que os he explicado, por tanto, la taza y el donut son iguales salvo homeomorfismo, es decir, salvo estas transformaciones que técnicamente, de momento os creéis, no varían las propiedades internas del cuerpo. Bueno, entonces ya os creéis que una taza es igual a un donut, donde como, insisto, este igual es un poco abuso del lenguaje. Realmente, los matemáticos decimos esta taza, la taza es homeomorfa al donut porque existe un homeomorfismo, pero quedémonos con que es igual. Entonces os pregunto, ¿a qué es igual un vaso? ¿He oído un balón? ¿He oído una esfera? ¿O qué? Ah, ¿un donut y un agujero? Me gusta. Efectivamente, si de una taza puedo pasar a un donut simplemente deformándolo, de una esfera yo puedo pasar a un vaso. ¿No? Yo tengo aquí una esfera de plastilina y le presiono en el centro y tengo un cuenquito, ¿no? Aquí puedo ver, ¿no? Esto os creéis que es un vaso. Si funcionaba bien podéis ver que en realidad el vaso y el balón es exactamente lo mismo, topológicamente. Tienen las mismas propiedades. Simplemente hay que presionar el balón del centro y te queda un vaso. Y entonces aquí es igual esta jarra de dos asas. Bueno, ¿qué tal a un botón con dos agujeros? ¿Qué tal a un botón? Todos veis que con las deformaciones que he explicado puedes pasar de esto a esto, ¿no? Le das un poco la vuelta a las asas, lo chafas todo, dejas un plano, te queda un disco con dos agujeros y luego redistribuye la masa y te queda un botón. Un hocico de cerdo, ¿por qué no? ¿Y a qué es igual una jarra con tres asas? No sé si se aprecian mis tres asas. Pues a cualquier cosa con tres agujeros, ¿no? Por ejemplo, un fidget spinner, ¿no? Pues es lo mismo que una jarra de tres asas, ¿no? Bien, entonces, os estoy hablando de las propiedades topológicas, ¿no? Que, como digo, son estas que se preservan por homiomorfismo. Dicho del lenguaje humano, son estas que, digamos, al hacer una deformación no cambian. Es decir, son la definición del cuerpo desnudo del que os estoy hablando. Son las propiedades que están debajo del vestido, que están debajo de la forma. ¿Qué propiedades presionan? Pues en realidad muchísimas. Lo que pasa es que la mayoría son muy complejas de explicar. Para esta charla me voy a quedar con cuatro. Conexión, compacidad, orientabilidad, tener a unujeros, como se está viendo, y esferas suspensivas. Bueno, vamos a explicar un poco. Las primeras son bastante simples. La conexión, la conexión se refiere a, de algún modo, que todo esté conectado. Es decir, que si es una superficie sobre la que tú andas, puedes ir a cualquier punto de la superficie desde cualquier otro punto. Por ejemplo, esto diría, esta superficie, que es una esfera, es conexa, pero si yo ahora la parto en dos, pues ya no es conexa. Ahora te diréis, ahora tienes dos superficies. Bueno, también puedo decir que es una partida en dos. Entonces, esta superficie partida en dos es disconexa. Lo que quiere decir que la conexión sea un invariante topológico, quiere decir que si, recordad que yo, en las cosas que podía hacer con la plastilina, no podía pegar. Por tanto, si ya está separada, como no lo puedo pegar, todas las deformaciones que haga sobre cada una de estas, al final, va a seguirse estando separada. Y al revés, si ya está junta, como no puedo cortar, pues todas las deformaciones que haga va a seguir estando junta. Esto quiere decir que la conexión es un invariante topológico. Esto quiere decir que la conexión es una propiedad de un cuerpo desnudo, que es independiente de si tiene forma de esfera o tiene forma de vaso, o tiene forma de taza, o tiene forma de donut. ¿Sí? Otro tema es la compacidad, que tampoco voy a entrar mucho a explicarlo, pero tiene que ver lo que explicaba antes de las superficies cerradas. Las superficies cerradas eran aquellas que encerraran un volumen finito. Pues, digamos, si una superficie es cerrada y yo la deformo, va a seguir siendo cerrada. Y al revés, si una superficie no es cerrada y la deformo, va a seguir siendo no cerrada. No puedo cambiar la propiedad de ser cerrada simplemente deformando la plastilina con las reglas que os he explicado antes. De nuevo, la compacidad es una propiedad intrínseca del cuerpo. Luego vamos a una más complicada que se conoce como la orientabilidad. ¿Qué es esto de la orientabilidad? Bueno, esto es un poco más difícil, pero podemos ver algunos dibujos. Podéis decir que una superficie no es orientable si tiene una sola cara. ¿Cómo que tiene una sola cara? Aquí tengo unos ejemplos de superficies orientables y superficies no orientables para que lo vea aún más claro. Superficies orientables son aquellas que tienen o podemos definirle una cara interior y una cara exterior. Por ejemplo, en la esfera, todos estamos de acuerdo, que tiene la superficie exterior y por dentro tiene una superficie interior. Si yo pinto la de fuera de azul y la de dentro de rojo y voy por fuera, siempre voy a ver azul y si voy por dentro siempre voy a ver rojo. Y ven con el toro, si yo estoy dentro del toro, del donut, pues estoy viendo una superficie distinta si estoy fuera. Pero estas cosas de aquí no queda tan claro. A esta se conoce como la banda de Moebius y a esta se conoce como la botella de Klein y ahora la voy a presentar un poco mejor. Bien, la banda de Moebius en realidad se puede hacer muy fácil. Con un papel, si tú pliegas un papel, un rectángulo de papel, pero antes de juntarlo, que te queda con una pulserita, lo pliegas, le das la vuelta, no se ve aquí, te cae una banda de Moebius. Una banda de Moebius tiene una sola cara en el sentido de que si yo voy recorriendo, veis que estoy aquí en la cara externa supuestamente, voy recorriendo por la cara externa, me meto por aquí, me doy la vuelta y acabo por la interna y luego vuelvo a salir por la externa. Es decir, aquí no podemos pintar de dos colores esta superficie. Cualquiera que pase por la superficie solo va a ver un color. A estas superficies son las que llamamos no orientables y, insisto, la no orientabilidad o la orientabilidad es una propiedad también intrínseca de los cuerpos. Si es no orientable, va a seguir siendo no orientable por muchas transformaciones del tipo que os he explicado que la hagamos. Otra más interesante quizás es la botella de Klein. Está, bueno, quizás es un poco más difícil de ver, ¿no? Aquí tengo un corte transversal porque si alguien quiere ver la anatomía del cuerpo parece como que se mete por dentro ahí un trozo de cristal y luego sale, ¿no? Bueno, esto aquí hay un GIF que se ve muy bien como hay un camino que recorre la superficie y pasa tanto por dentro como por fuera. Dentro comillo porque no hay un dentro y fuera, solo hay una sola cara. Pasa por toda la botella simplemente andando en una dirección. Igual que la banda de Moebius es una superficie inorientable. Por cierto, esta sí que es una superficie cerrada aunque no veis que encierra un volumen en realidad es porque estamos en dimensión 3 y en dimensión 3 la botella de Klein no se ve muy bien necesitaremos una dimensión más para ver bien cómo es pero bueno porque para ser una superficie de las que estamos estudiando no se debería autointersecar y aquí vemos que se está autointersecando, se está cruzándose por dentro. De hecho, tengo aquí un vídeo que no sé si lo puedo reproducir desde aquí. Voy a reproducirlo. Tengo un vídeo aquí que se ve un poco cómo se construye la botella de Klein. En realidad parte de un cilindro y lo pliega. Así es como construimos un donut, ¿no? Tú coges un cilindro y lo pliegas. Pero la botella de Klein lo pliega pero identifica la cara interior con la exterior. Entonces tiene que cruzarse por dentro salir por fuera y pegar la cara interior que va por dentro a la exterior. Así es como consigues que la superficie tenga una sola cara y te queda esta cosa rara autointersecada que bueno como superficie es curiosa. Insisto, en tres dimensiones no se ve bien, necesitaríamos una dimensión más porque no se debería autointersecar. Y ahí te hace una radiografía muy chula. Vale, en realidad lo que se está hablando de que queremos estudiar en topología los cuerpos desnudos hay aquí una curiosidad muy interesante y es que en realidad Felix Klein cuando en el 1880 me parece publica sobre la botella de Klein en realidad él no lo llama botella de Klein él lo llama pues en alemán Klein Flashe no sé pronunciarlo me lo miré como se pronunciaba pero me he olvidado no sé alemán Klein Flashe que significa superficie o sea él lo que publicó lo que publicó Klein era el nombre de superficie de Klein y realmente como os he dicho las cosas se pueden deformar podemos deformarlo como la plastilina la botella de Klein también se puede deformar de hecho esto también es una botella de Klein aunque no aunque no se vea en este dibujo entonces claro cuando Klein lo publica Klein lo publica como una superficie inorientable explica que es una superficie inorientable cerrada pero no habla de botellas Klein pero hay un error en la traducción en la transcripción y resulta que en alemán Flashe en vez de Flashe significa botella y este error de transcripción hace que hoy en día lo conozcamos como botella de Klein pero no solo lo conocemos como botella de Klein sino que le ponemos el vestido de botella y esta es la clave de hecho hoy en día se venden botellitas por si alguien quiere comprarlas de botellas de Klein y todo fijaos a partir de un error de transcripción quiero que veáis que realmente la botella es un vestido que le ponemos debido a esta confusión ¿no? normalmente los matemáticos lo representamos más así de esta forma que así ¿no? y todo viene de este origen y bueno la que nos queda es la propiedad de tener agujeros esta sí que es más difícil ¿no? ¿cómo podemos cómo podemos ver si una superficie tiene un agujero? también lanzo la pregunta a los no matemáticos ¿sabréis definir agujero? discontinuidad pero realmente fíjate que tú cuando andas por la superficie el agujero no lo ves si tú andas por la superficie de un donut a ti todo te parece continuo el agujero nunca lo vas a ver ¿no? entonces esto es complicado realmente el hecho de tener agujeros pues es algo que intuitivamente se sabe muy bien lo que es no tengo una foto que hice en la RAE pero lo he buscado por curiosidad y dice obertura más o menos redondeada de una cosa ¿no? lo cual ya podéis imaginar que es una definición bastante pobre o bastante ambigua porque ni tiene por qué ser redonda ni lo de obertura queda muy claro lo que es ¿no? bueno claro en un donut el agujero es como algo que tiene dentro que de algún modo atraviesa la superficie pero eso tampoco es del todo cierto porque tú cuando andas por la superficie no ves nada atravesado tú andas simplemente y no ves agujeros leí por ahí y también puedes decir que ves que si te metes dentro de un agujero pues en todas las direcciones ves la superficie pero eso tampoco es del todo cierto porque tú te puedes meter por ejemplo un cilindro hueco podemos decir que tiene un agujero en el centro ¿no? o sea tú puedes ver la superficie desde muchos puntos sin que realmente haya un agujero justamente el trabajo de Poincaré aunque lo esté explicando aquí como lo más importante que hizo es la conjetura la conjetura en realidad es una tontería el trabajo importante de Poincaré fue definir bien qué es esto de tener un agujero y lo hizo con una herramienta que creó él para hacer esto que son los lazos bueno un lazo en matemáticas es una curva recordad una variedad uno dimensional cerrada cerrada en este caso quiere decir que el principio coincide con el final ¿sí? por ejemplo cualquiera de estos objetos es un lazo en principio claro aquí todos los lazos están dibujados en el plano todos los lazos están en un plano y en un plano bueno los lazos se comportan bastante bien en realidad a los lazos vamos a imaginarnos como una goma elástica esto no sé si se va a ver en el vídeo aquí tengo una goma elástica bastante pequeñita que vamos a imaginarnos que es uno de estos lazos claro vamos a igual que con la plastilina hacíamos unas deformaciones a los lazos también les vamos a hacer unas deformaciones y esas deformaciones son un poco pues las deformaciones que le puedo hacer a una goma elástica estirar y contraer y cambiar un poco la forma en función de la elasticidad de la goma por tanto de algún modo podemos pensar que para nuestros ejemplos todos van a ser como circunferencias porque si no lo son lo deformo y acaba siéndolo entonces lo que queremos estudiar es si estos lazos estas gomas elásticas pueden o no pueden contraerse hombre aquí claro que pueden contraerse yo las estiro y las contraigo no tengo ningún problema pero si yo meto mi dedo y empiezo a estirar la superficie veo que no se puede contraer del todo porque mi dedo está haciendo de tope entonces lo que queremos ver es bajo qué condiciones estos lazos estas gomas elásticas se pueden o no se pueden contraer claro en el plano siempre se van a poder contraer porque no hay dedos no hay topes no hay nada que les imponga a estas gomas elásticas que dejen de contraerse por supuesto cuando las quiero contraer la goma elástica tiene un tamaño mínimo una longitud que no está estirada vamos a imaginar que lo podemos contraer hasta el mínimo hasta un punto ¿vale? parten de un punto se estiran o se contraen queremos ver bajo qué condiciones podemos contraer los lazos estas curvas estas gomas entonces ¿podemos contraer un lazo a un punto? bueno pues la respuesta es que depende de la superficie donde miremos ese lazo por ejemplo si yo tengo un lazo en una esfera si yo pongo una goma elástica no sé si alguna vez con estas no funcionan porque son muy pequeñas pero si cogéis una goma elástica grande y la ponéis sobre un balón balón de fútbol ¿qué pasa? pues a la mínima que lo quitas un poco del ecuador la esfera sale la goma elástica sale disparada ¿no? se contrae realmente se contrae sobre la superficie esférica es decir la superficie esférica es una superficie que permite a los lazos estirarse y contraerse cuando los lazos las gomas están sobre la esfera y el plano hemos visto que también entonces la pregunta es ¿qué superficies dejan a los lazos contraerse o no? por ejemplo si a un plano le hago un agujero aquí le hago un agujero y yo pongo aquí el lazo pues el lazo no se va a poder contraer porque tiene un agujero que no le está dejando ¿no? es lo mismo que decía en mi dedo claro esto de poner un agujero ya os suena ya hemos estado viendo ejemplos ¿no? en una esfera hemos visto que sí que cualquier lazo cualquier circunferencia que yo tenga sobre la esfera puede contraerse a un punto pero por ejemplo en el toro pues esto no pasa hay lazos que sí si yo le pongo la goma elástica a un toro a un donut en el lateral pues se me va a contraer pero si yo pero si yo consigo al toro meterle estas gomas elásticas la que está marcada en rojo y la que está marcada en amarillo estas gomas de ningún modo se van a poder contraer sobre la superficie del toro este lazo está condenado a dar vueltas en torno al toro pero nunca se va a poder contraer porque recordad que el toro es la superficie no hay nada dentro por tanto como el lazo le estamos imponiendo que esté sobre la superficie pues no se pueden contraer entonces esta propiedad de que todos los lazos se puedan contraer o no es lo que Pancaré se dio cuenta que nos sirve precisamente para definir agujero sobre la esfera todos los lazos se pueden contraer ¿por qué? porque no tiene agujeros sobre el toro no todos los lazos se pueden contraer ¿por qué? porque tiene un agujero y esto es lo que utilizó Pancaré para decir vale pues los objetos sin agujeros son aquellos donde todos los lazos se pueden contraer y así podemos definir agujero como la propiedad de las superficies que permite que todo o sea que no permite a todos los lazos que se contraigan ¿sí? es decir definimos agujeros como una propiedad una propiedad de las superficies la que no permite que todos los lazos se contraigan si algunos pero no todos a esto de tener agujeros ya veis que no era muy muy formal en realidad a los matemáticos le llamamos simple conexión decimos que un objeto es simplemente conexo si todos los lazos se pueden contraer a un punto si todas las gomas elásticas se pueden comprimir lo que decía una variedad se dice simplemente con estas si todo el lazo se puede comprimir y vamos a ver qué ejemplos hay de variedades simplemente con estas donde todos los objetos se pueden comprimir y qué objetos que superficies no son simplemente con estas todo esto vamos a ver en superficies cerradas hemos visto que el plano por ejemplo todos los lazos se pueden contraer pero el plano no nos interesa porque es una superficie abierta que no encierra un volumen por tanto vamos a estudiar las cerradas en las cerradas tenemos la esfera que hemos visto que es simplemente con esta todos los lazos contraen y por ejemplo no simplemente con estas tenemos el toro tenemos la botella de Klein tenemos el fidget spinner aquí este lazo no se puede contraer la botella de Klein quizás es un poco más difícil de ver pero de hecho el gif que os he puesto antes de esa curva que daba vuelta eso realmente lo podéis ver como un lazo y ese lazo tampoco se podía contraer porque de algún modo la botella de Klein también tiene un agujero y el toro pues ya lo hemos visto ¿se os ocurre alguna superficie cerrada simplemente con hexa aparte de la esfera? ¿alguien puede decir una? el frisbee el cubo claro pero el frisbee el cubo o el elipsoide el el elipsoide que es el balón de rugby o todas estas en realidad como decíamos se podían deformar a partir de la plastilina a partir de una esfera de plastilina podíamos conseguir todas estas formas por tanto ¿se os ocurre alguna superficie que no la pueda deformar a partir de una bola de plastilina esférica y que también sea simplemente con hexa? a mí no se me ocurre ¿eh? pregunto por si va bien bueno no se os van a ocurrir porque en realidad no las hay la única superficie que no tiene agujeros para un topólogo es la esfera es la esfera y cualquier otra superficie que no tenga agujeros entonces la podemos deformar a una esfera con las propiedades que puede aplicar la plastilina que he dicho de no romper no pegar no agujerear bien pues esta propiedad sobre la de que la esfera era la única variedad simplemente con hexa cerrada ya se conocía ya se conocía a lo largo del siglo XIX ya la conocía Poincaré y claro os he comentado la única superficie de agujeros es la esfera ¿cómo podríamos formalizar esto? decirlo en lenguaje matemático con todo lo que he sido introduciendo durante la charla pues diríamos toda superficie cerrada y simplemente con hexa que no tiene agujeros es homeomorfa a la esfera podemos deformarla a una esfera ¿sí? queda más o menos claro ¿y qué decía la conjetura de Poincaré? decía cosas parecidas ¿no? a esto aquí he denunciado que los que no sabíais mucho del tema no habéis entendido nada decía algo muy parecido a esto realmente decía realmente lo mismo cambiando superficie por tres variedad y cambiando esfera por tres esfera toda tres variedad cerrada y simplemente con hexa es homeomorfa a la tres esfera este es el enunciado que os he puesto al principio de la charla y que ahora tenemos todos los elementos para poder definirlo toda tres variedad recordad que la tres variedad era esta generalización de superficie ¿no? una variedad curva dos variedad superficie tres variedad esta cosa rara que en cada punto tiene un espacio tangente cerrada que quería decir que encerrada un volumen finito que esto no queda tan claro había que explicar bien lo que es un volumen para dimensión superior pero bueno los matemáticos realmente no lo definimos así lo definimos de una manera más compleja simplemente con hexa que aquí diríamos bueno simplemente con hexa has dicho que quiere decir que no tiene agujeros pero claro en una superficie si ya nos ha costado convenir la definición de agujero en una superficie como narices definimos agujero en una tres variedad como narices definimos agujero aquí pues esto es lo que hizo Poncaret decir bueno yo no tengo ni idea como definir un agujero pero sí que puedo hablar de esta propiedad porque yo los lazos las gomas elásticas las puedo meter en superficies como las puedo meter en tres variedades como la puedo meter en la variedad que os dé la gana de la dimensión que os dé la gana y podemos jugar con ellas teóricamente podemos estirarlas contraerlas y ver qué pasa y entonces si ponemos un lazo una variedad una uno variedad cerrada sobre una tres variedad y vemos si se contrae o no pues tendremos esta generalización de la noción de tener agujeros o no tenerlos es homeomorfa que decíamos que se puede deformar es equivalente por deformación podemos aplicarle la deformación de la plastilina a la tres esfera que es este elemento que os he presentado antes por tanto realmente Poincaré conocía este resultado para dimensión 2 de que la única superficie sin agujeros era la esfera la única superficie cerrada y en un artículo en un paper que escribe en 1904 y que trataba justamente el tema este de los lazos que se contraen y del tema de los agujeros sin llamarlos así y demás se pregunta al final lanza una pregunta retórica al viento es como una nota al final de su paper y pregunta esto dice toda tres variedad cerrada y él lo escribe como y tal que todo lazo se puede contraer a un punto eso homeomorfa la tres esfera dice bueno ya lo veremos en siguientes entregas no hubo siguientes entregas porque Poincaré publica esto en 1904 fallece en 1912 y me parece que intenta demostrarlo sin que le salga nada realmente Poincaré fallece muy joven fallece con 58 me parece y realmente su periodo de actividad fue muy cerca de esta fecha entonces a Poincaré no le doy tiempo a demostrarlo realmente sin infravalorar a Poincaré no creo que hubiese podido aunque hubiese vivido más porque todavía faltaba muchísimo desarrollo faltaba muchísima teoría por desarrollar por crear de todo este tema de la topología y de todo este tema de las tres variedades de estos objetos tan extraños que podemos ver en dimensión 4 claro entonces los matemáticos que intentaron demostrar esta conjetura que realmente pasó muy desapercibida en los primeros años Poincaré lo publica en 1904 pero no es hasta 1930 y algo que un primer matemático intenta hacer una demostración que al final se ve que es fallida y a partir de ahí muchos matemáticos intentan demostrarla todos publicando demostraciones que al final se vieron que eran fallidas entonces la gente se preguntaba bueno si es cierto para dimensión 2 se está conjeturando para dimensión 3 parece que es cierto pero nadie consigue demostrarlo ¿será cierto para dimensión 4? ¿será cierto para dimensión 5? ¿para dimensión 6? es decir la conjetura Poincaré en dimensión superior sería toda n variedad que es una variedad dimensión n cerrada y simplemente con hexa tal que todo lazo toda goma elástica se puede contraer es homeomorfa a la n esfera que como digo la n esfera se define sin ninguna dificultad en realidad este problema no es tan difícil en dimensión superior muchos estaréis pensando espérate demuéstralo para dimensión 3 y luego ya si quieres vamos a dimensión 4 y luego ya si quieres vamos a dimensión 5 en realidad en dimensión 2 como os he dicho se demostró en el siglo XIX no encontró muy bien la fuente de dónde porque seguramente sea una colección de muchos trabajos de muchos matemáticos pero era un resultado conocido que la única superficie sin agujeros era la esfera como os he dicho para n igual a 3 se intentó demostrar pero se demostró antes para n igual a 5 la esfera de dimensión 5 fue demostrada en 1961 por el matemático Zeeman entonces aquí empezó una competición de a ver si se demostraba para el resto de dimensiones para n mayor o igual que 7 es decir para todas las esferas para n dimensión 7 8 9 10 hasta el infinito se demostró también en 1961 por el matemático Ismail y probó esto en todas las dimensiones curioso que había probado estaba en dimensión 2 dimensión 5 dimensión 7 y superior y faltaba la 3 la 4 la 6 ya está bueno la 6 no tardó mucho podemos ir al año siguiente por J.R. Stalin y bueno fijaos como os decía que es curioso que las dimensiones más grandes son más sencillas algunos topólogos dicen que al tener más grados de libertad son más fáciles de manejar no tienen tantos límites donde se chocan la dimensión 4 y dimensión 3 tardaron bastante más dimensión 4 no fue hasta 1986 por Friedman y la dimensión 3 que es lo que hemos titulado la conjetura de Poncare lo que se conoce como la conjetura de Poncare la original fue demostrada pero no fue demostrada hasta 2003 por el matemático Grigori Perelman que es este señor de aquí este señor de aquí es curioso ¿no? su historia este es el que he dicho que es de Mensa es de Rusia nació en 1966 en San Petersburgo sigue vivo sigue siendo un investigador y profesor en activo y es el tío que demostró al final la famosa conjetura de Poncare uno de los 7 problemas del milenio 3 años después de que fuera configurada la lista de los problemas del milenio bueno en realidad él no demuestra la conjetura de Poncare en realidad él demuestra una conjetura mucho más interesante que se conoce como la conjetura de geometrización la conjetura de geometrización no la voy a explicar porque es complicada pero de algún modo explica cómo podemos hacer geometrías en dimensiones en dimensión 3 en variedades de dimensión 3 en dimensión 2 eso ya se conocía tú puedes hacer la geometría del plano que es la geometría de Euclides que todo el mundo ha estudiado los elementos y también puedes hacer geometría sobre otras superficies puedes hacer geometría sobre la esfera que es lo que se llama geometría esférica y ya sabéis que la esfera las cosas pasan distinto dos rectas que salen de un polo van al otro parecen que salen del mismo polo pero no se están viendo durante todo el rato el paralelismo no funciona igual los triángulos los ángulos internos no tienen por qué sumar 180 en la esfera tú puedes hacer otro tipo de geometría distinta y se conocía que en dimensión 2 en realidad solo podías hacer tres tipos de geometrías si querías hacer geometría sobre cualquier otra superficie pues esta superficie se podía deformar y llevarla a una superficie donde tenías una geometría conocida y solo había tres la conjetura de geometrización viene a decir que en tres variedades en estos objetos más extraños en una dimensión superior también se puede hacer de algún modo geometría y había un total de ocho es decir hay ocho superficies distintas donde podemos hacer geometría y una de esas superficies es nuestra protagonista es la esfera y es por eso que la conjetura de geometrización implicaba la conjetura de Poncarré en realidad la conjetura de geometrización era tener una clasificación global de todas las tres variedades y todas las geometrías que podíamos hacer sobre ella si conocíamos bien todas las geometrías conocíamos bien todos los elementos entre ellos la esfera y se puede resolver de hecho es muy fácil demostrar la conjetura de Poncarré si es cierta la conjetura de geometrización bueno la conjetura de geometrización la demuestra Perelman como comento y realmente es una conjetura mucho más difícil de demostrar que la de Poncarré mucho más difícil al menos denunciar y también es mucho más interesante porque lo que se contaba de la esfera que la puedes deformar y es la única bueno está bien pero lo de que podamos claro que tengamos una clasificación completa de todas las geometrías de las tres variedades pues es mucho mejor por este trabajo por la demostración de la conjetura de geometrización que implicaba la de Poncarré en 2006 recibe la medalla Fields la medalla Fields para quien no sepa es el equivalente al Nobel en matemáticas porque no hay Nobel de matemáticas y la medalla Fields se entrega cada cuatro años y además a matemáticos menores de 40 años por tanto llevarte una Fields es un mérito grande o sea muy pocos matemáticos tienen una Fields tienes que ser realmente un genio las matemáticas en 2006 se la dieron por ese trabajo y la rechazó la rechazó por motivos de modestia además daba un premio de 15.000 dólares en esta y lo rechazó bueno un poco raro pero es que en 2010 recibe un millón de dólares por haber resuelto uno de los problemas del milenio pensad que esto tarda porque había que comprobar que lo que había dicho tenía sentido normalmente lo publica y nadie entiende nada no había nadie tan experto en la conjetura de Poncaret o en este tema en este área de la topología como para discernir si el trabajo era cierto o no en 2010 concluyeron que efectivamente los trabajos de Perelman demostraban la conjetura de Poncaret y como habían prometido le dieron un millón de dólares Wayne Turex lo rechazó rechazó un millón de dólares y además dijo esto no sé si suele mucho dijo no quiero estar expuesto como un animal en el zoológico no soy un héroe de las matemáticas ni siquiera soy tan exitoso por eso no quiero que todo el mundo me esté mirando bueno ya le pido perdón a Perelman por hacerle una charla sobre él pero es que en realidad el tío era muy modesto o lo sigue siendo pero era un genio y sigue siéndolo este señor en realidad el motivo por el que lo rechaza el motivo por el que rechaza el premio del millón y esta medalla además de estas declaraciones que hizo se debe también a que cuando él publica su trabajo realmente se basa en el trabajo de otro matemático de Hamilton un físico que lo hizo en realidad con otros objetivos y aprovechándose de esto pues Perelman desarrolla una demostración para esta conjetura y como el premio se usaba a él no lo consideraba justo porque entendía que había utilizado el resultado de otros eso es lo normal en ciencia siempre coges lo que hacen otros pero él lo rechazó y bueno para concluir os estaréis preguntando que bueno que aplicaciones tiene esto entonces esto que nos has contado de la esfera de la deformación ¿para qué sirve? bueno la conjetura de Poncaret en realidad el interés que tiene no es tanto la conjetura en sí o haber acabado demostrándola sino todo el desarrollo de la topología que se ha hecho a lo largo del siglo XX para acabar demostrándola es decir todas las herramientas que se han ido creando para la demostración gracias a la conjetura de Poncaret tenemos desarrollada una teoría muy interesante sobre la topología podemos jugar con tazas y donuts mucho mejor de lo que lo hacíamos a principios del siglo XX y digamos esto nos ha abierto muchos otros campos además como he dicho gracias a la conjetura de Poncaret también se ha demostrado la conjetura de geometrización lo que demuestra Perelman y esto nos da una clasificación de la geometría en las tres variedades que os explicaba además la demostración del Perelman utiliza una nueva herramienta matemática que se conoce como el flujo de Ricci quien sepa un poco yo no voy a explicar lo que es pero esta herramienta hoy en día se está utilizando bastante también en física en muchas publicaciones para hablar un poco de cómo cambian las geometrías al cambiar las superficies a lo largo del tiempo esto es lo que utiliza Perelman basado en los trabajos de Hamilton y hoy en día tiene aplicaciones en muchas áreas que van más allá de la topología y por último como digo en física se ha abierto un campo de investigación en la topología del universo que es un campo que se han dicho muchas cosas algunas con más sentido que otras sobre la topología del universo que yo sepa todavía no se tiene muy claro se sabe un poco más sobre la geometría y gracias a la conjetura de geometrización que demuestra Perelman tenemos un área abierta para demostrar esto y bueno muchas gracias por haberme visto como veis aquí hay muchas muchas tazas muchos juegos matemáticos espero que cuando desayunéis sepáis distinguir una taza de un donut que en realidad son cosas distintas para los humanos para los topólogos no y bueno turno de preguntas bueno yo creo que ha sido apasionante yo estas cosas no las sabía o sabía muy poco tenemos matemáticos que han venido a la conferencia ¿tenéis alguna pregunta? os paso el micro ¿no? ¿nadie pregunta nada? ¿no? ha quedado todo super claro ah sí un momentito no te pases esto último que has dicho sobre lo de la topología del universo tiene que ver con hace no sé puede un par de semanas vi un artículo sobre que se conjecturaba o se decía de que el universo tenía forma esférica o bueno homeomorfa la esfera no tengo ni idea del artículo no sé si tiene que ver pero seguramente tenga que ver ¿no? o sea se está hablando o sea muchas veces se ha hablado de que el universo pues está curvado tiene forma de tres variedad ¿no? esto desde desde la de la relatividad general de Einstein ya se ya se plantea y bueno hay bastantes dudas ¿no? sobre cómo es el universo cómo es el vasto universo hasta el infinito ¿no? es distinto cómo es geométricamente de cómo es topológicamente que yo sepa topológicamente no está del todo claro que alguien me corrija pero geométricamente creo que se se sabe que es plano ¿vale? al menos en las tres dimensiones que vemos luego tiene una curvatura debido a las masas ¿no? de cada distribución pero sí efectivamente tiene que ver con con esto ¿una pregunta más? ¿más preguntas? ¿no? ¿no hay más preguntas? ¿no tienes preguntas? ¿no? ¿seguro? bueno pues nada está todo clarísimo y nunca más veré una taza de la misma manera de verdad muchísimas gracias 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 aplausos 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 aplausos